Tuvimos un gran bloque hace minutos atrás con la presencia de, por ejemplo, la columna de salud de las campeonas del fútbol femenino y Andrés, en este caso, tenemos más sorpresas para presentar porque tenemos en vivo y en comunicación vía Skype un posense que ha sido designado en un cargo muy importante en la ciudad de Rosario. Claro, y lo dijimos con mucha felicidad hace algunas semanas atrás, hablamos y mencionamos que Eduardo Romagnoli es el nuevo director del Aeropuerto Internacional de Rosario, ha sido designado ya por el mismísimo gobernador Omar Perotti ya en funciones y ya desde el aeropuerto establecemos este contacto. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día Andrés, buenos días a todos, ¿no? Bueno, ¿cómo has recibido esta noticia? ¿Cómo nace esta posibilidad de que estés hoy en día formando parte de este aeropuerto, uno de los más importantes de la Argentina y de la provincia de Santa Fe, por supuesto? Esto tiene un momento de inicio que es febrero del año 2019, cuando tomamos la decisión de apoyar la propuesta de Omar Perotti como candidato a gobernador. En aquel momento, desde el Frente Renovador, una agrupación de la cual yo soy presidente a nivel santafesino, tomamos la decisión de unir a todo un amplio espectro que tiene como común denominador a la equidad social, a la solidaridad, al esfuerzo propio. Dijimos, bueno, vamos todos en un frente que fue el Frente Juntos que coronó toda la actividad política con Omar Perotti ganando la gobernación. Y desde aquel momento siempre conversamos con el gobernador para ver de qué manera podía yo ayudarlo. No olvidemos que tengo mis actividades en el sector privado, tengo cosas a las que prestarle atención, estoy eventualmente condicionado por tener que viajar cada dos o tres meses por un rol que desempeño en Italia. Entonces, no era muy fácil, no era muy fácil. Pero bueno, llegó el llamado para la época de Navidad. El gobernador me pidió que lo acompañara desde este lugar, que es un lugar muy sensible, es un lugar muy codiciado en lo que es la estructura de poder de toda la provincia de Santa Fe, es el Aeropuerto Internacional Rosario. Y bueno, desde el 27 de diciembre he sido designado presidente del directorio. Bueno, ¿con qué aeropuerto te encontraste, con qué equipo de trabajo y sobre todo, cuáles son los planes y los proyectos de aquí en adelante, Eduardo? El equipo es de excelencia, ustedes se imaginan que hay 160 personas trabajando en el aeropuerto, es un plantel muy capacitado, muy bien formado, un nivel profesional excelente, tiene sus particularidades, tiene sus especialidades, por las cuestiones técnicas, por el modo, la manera de relacionarse entre las fuerzas de seguridad, las fuerzas de las compañías aéreas o los equipos de las compañías aéreas. Esto es una ciudad en sí mismo que necesita determinados códigos para poder vincularse y para poder funcionar. Esto por un lado. Por otro lado, pensando en el futuro, estamos pensando en un futuro de crecimiento donde participan las obras que estamos haciendo para sostener e incrementar la categoría internacional y por otro lado, estamos trabajando para el incremento en la cantidad de rutas y en la cantidad de frecuencias que tiene el aeropuerto. Hoy tenemos, nosotros tenemos un elemento que juega muy en contra, que es la proximidad con Ezeiza y Aeroparque. Estar a 300 kilómetros de distancia muchas veces nos lleva a tomar la decisión, tomar un coche, andar en auto y reemplazar el avión. Pero bueno, el desafío nuestro es hacer de Santa Fe una provincia que se vuelque hacia el turismo interno y en ese sentido Rosario tiene políticas que estamos impulsando desde acá para poder vincular a Santa Fe, a la ciudad de Rosario en forma horizontal y vertical con el resto de las provincias. Hay muchos proyectos, muchas políticas en proceso, hace 15 días que me hice cargo, pero estamos mirando con mucho optimismo el futuro de mediano plazo. Eduardo, sos un hombre del interior y conocés como pocos esto que tiene la Argentina, que es la distancia en kilómetros y los inconvenientes en comunicación que tenemos y que mucha gente, no sé ni un porcentaje cierto en concreto, pero quizás nunca se ha tomado un avión. ¿Ha pasado por tu cabeza este hecho de brindar el avión como una herramienta de comunicación y un vehículo mucho más social de lo que lo es actualmente? Sí, claro que sí, tenemos opciones. Aquí hemos estado conversando y estamos negociando con distintas aerolíneas low cost que están en condiciones de ofrecernos una ruta, por ejemplo, Rosario-Asunción por 3.500 pesos. Un Rosario-Asunción y de vuelta que representa un monto muy razonable. ¿Por qué no podemos pensar en montos razonables para un Rosario-Córdoba, Córdoba-Rosario, un Rosario-Bariloche o distintas rutas con costos razonables, con costos accesibles? El avión en el mundo, la aeronavegación en el mundo, cumple un rol social importantísimo. En Argentina la concepción es que el avión se toma cuando uno se va a vacaciones, pero en el mundo se utiliza para trabajar. Tal cual, tal cual. Bueno, me decías recién antes de comenzar la charla que en el presupuesto de este 2020 uno de los montos más importantes tiene que ver con este Aeropuerto Internacional de Rosario. ¿Esto va implícito en obras, Eduardo, específicamente? Es solo obras. Es la obra pública más importante de la provincia de Santa Fe que está contemplada en el presupuesto. Y esto explica también por qué el gobernador Perotti me invitó a ocupar este lugar para administrar ese presupuesto tan importante. Así es. Bueno, Eduardo, quiero agradecerte de ir cerrando esta charla, por supuesto trayéndote a los orígenes. Bueno, ¿qué siente uno al llegar a un puesto tan importante? Ya los has tenido y los continúas ejerciendo. Pero ¿qué recuerdos se te vienen de tu infancia acá en Poce o de eso que has construido que han hecho que el Eduardo de hoy sea lo que es también? Es una mezcla de cosas hermosas siempre. Si yo les dijese que me sorprenden estas cuestiones, pecaría por falsa modestia y me parece que caería en un error. Yo he trabajado toda mi vida para integrarme a las instituciones, para aportar, para ayudar, para crecer. Y cuando llegan estas cosas es más un premio a mamá, papá y a mis amigos de Justiano Poce, vinculándolo también con mi querida esposa, la misma de toda la vida, con mis hijos. Son esos premios que uno traslada. Un sentimiento de emoción, cuestiones encontradas, nostalgia, exaltación, alegría y proyección hacia el futuro. Esto es lo que yo siento, ¿no? Bueno, Eduardo, muy agradecidos por este tiempo. Sabemos que estás con mucho trabajo. Te vamos a visitar, vamos a ir a conocer el aeropuerto internacional y, por supuesto, felicitaciones y éxitos en esta nueva gestión. Los voy a recibir con todo el placer del mundo. Cada vez que abrazo un pocense me lleno de alegría. Esta es la casa de ustedes, por lo menos durante el tiempo que yo esté ocupando este lugar. Gracias por llamarme y hacer esta nota. Te mandamos un abrazo. Charlamos con Eduardo Romagnoli, flamante, director del aeropuerto internacional de Rosario, uno de los aeropuertos más importantes de la República Argentina y un pocense que tiene una larga trayectoria en la gestión pública, en actividad política internacional, también cabalier y nombrado en Italia desde hace algunos años. Así que lo queríamos tener también aquí porque lo consideramos importante y tendremos pendiente esta visita a Rosario, este lugar tan lindo en la provincia de Santa Fe.